Hola, hola mis chulis, que tal, buen día, como estáis, espero y deseo que muy bien Pues hoy os traigo, lo prometido es deuda, os traigo un vídeo, vamos a hacer dos vídeos de restauración de fotografías antiguas Yo no soy experta, pero contamos con una persona que nos ha comentado en el canal Que si es experta, es conservadora de arte, se llama María Vitoria Galvez Y bueno, pues nos dio unos consejitos que quiero compartirlos con todos y con todas Y desde aquí, desde el canal, pues vamos a saber interpretar un poquito mejor Os voy a explicar mis consejos, consejos que nadie, ningún experto me ha dado, excepto esta chica, María Vitoria Galvez Pero que yo he ido descubriendo pues con el tiempo Mis padres, pues mis abuelos me han dejado fotografías antiguas Y antes las pegaban, la verdad es que estaban todas estas fotografías, ya veis que mal están Están bastante mal conservadas, pero bueno, ya las tengo bien Porque las he escaneado digitalmente y las he retocado y entonces están bien Pero esta es la original y entonces quiero conservarla lo mejor posible Ya sé que estas manchas de humedad y eso, pues no le van a salir Pero bueno, como la fotografía antigua, la verdad es que la fotografía que se revela actualmente Pues no es, no tiene la calidad de la fotografía antigua Entonces yo quiero conservarla Este álbum es de esos álbumes que os comentaba en otro vídeo De esos que tenían el plastiquito para pegar Pues le quité el plástico y lo que hice fue ponerle una cartulina encima Libre de ácido Y lo que yo hago, como os dije, no es pegarlas Fijaros que simplemente aquí no tenía la troqueladora ni tenía ninguna herramienta Cuando restauré este álbum Simplemente con el cúter, pues le hice una ranura aquí Primero tomé la medida de lo que es la foto Entonces le hice las marquitas y luego con un cúter corté Y luego por la parte central de la cartulina no lo pego Solo lo pego por las partes de los lados Y ya veis que entra perfectamente en las esquinas Y podemos quitar la foto sin problema alguno Bueno, vamos a comenzar Esto os quería explicar en este En otro vídeo, pues restauraremos lo que es un álbum de este tipo De los que traían, es una pena tirarlos porque tienen anillas Y la verdad que mis álbumes fueron caros No en el, no este, este no fue caro Porque este hasta creo que me lo regalaran de alguna publicidad Pero bueno, tengo álbumes caros de este tipo Entonces, pues es una pena tirarlos Vamos a aprovecharlos Y vamos a ver como yo lo hago Ah, yo os voy a explicar como yo lo hago Que no soy ninguna entendida en la materia Pero como me lo habéis pedido Pues mirad Las fotos, pues las tengo todas así Excepto esta que está pegada Esta cometí el error de pegarla Y fue antes de dedicarme Esto lo hice antes de dedicarme al scrapbooking Por lo tanto, pero bueno Un fotógrafo me había comentado lo de no pegar las fotos Y yo he pegado esa porque no tenía manera de ponerlas Pues ya veis, son fotos antiguas Antiguas, no tan antiguas Pero bueno, esta ya no es antigua Pero bueno, quise ponerlas así Como veis Bueno Quise ponerlas así Vamos a comenzar la introducción del vídeo Que yo ya comencé enseñándoos ese Pues vamos Este vídeo va a tratarse de No voy a hacer un tutorial Ni nada, os voy a dar unas explicaciones Vamos a ver Antiguamente se pegaban las fotografías Con cualquier pegamento a los álbumes de fotos En los fotógrafos vendían también unos pegamentos Que decían que eran, bueno, ya especiales para pegar las fotos Pero ¿qué le pasaba a esos pegamentos? Que esos pegamentos pegaban también la foto Que una vez la quieres despegar ahora mismo La foto se rompe Entonces, bueno Marisa Montejo Os dejaré en pantalla su nombre Pues pregunta Sabía de esta chica que me había hecho un comentario De María Victoria Galvez Que es conservadora de arte Y me preguntaba si podía ponerme en contacto con ella Y preguntarle cómo despegar estas fotos antiguas Que están pegadas Muy pegadas a los álbumes Y ella lo que quería Era despegarlas para poder, pues, conservarlas ¿No? Se lo he preguntado a María Victoria Galvez Y nos ha dado sus consejos De lo que ellos hacen Como conservadora de arte Y lo que hacen con las fotografías antiguas Pero antes Yo os aconsejaría esos álbumes Esas fotos que están muy pegadas a los álbumes Os aconsejo Antes de tocarlas Os aconsejo Si tenéis un escáner en casa Pues escanearlas En la máxima resolución Va a tardaros más En escanear Pero os aconsejo escanearlas Si os cabe el álbum En el escáner de casa Y si no os cabe Llevarla a una copistería Y pedirle Que las escaneen En buena calidad Ese es mi primer consejo Antes de tocarle a la foto Por si acaso nos rompe Que tengamos copias de seguridad Aún así Si las vamos a despegar Yo os aconsejo También escanearlas Y guardaros siempre Una copia de seguridad Esas fotos con el tiempo Pueden estropearse Y es una pena No tener Una copia de seguridad Para poder imprimirlas de nuevo Yo sé que la calidad De la fotografía actual No es la misma Que la antigua Pero Al menos tenemos Una copia de esa foto Por si queremos quitarla Bueno Vamos a lo que nos aconseja María Victoria Galvez Para despegar Las fotografías Para despegar Yo por ejemplo Os voy a poner de ejemplo Esta foto Que soy yo Esta soy yo Una servidora Aquí con un burrito Bueno A ver si me veis bien así Porque el sol Bien Pues esta foto está pegada Bien María Victoria Galvez Que es conservadora De arte Como os he dicho antes Nos da un truquito Para despegarlas Nos dice Que en primer lugar Nunca toquemos Las fotos con las manos Siempre Usando unos guantes A ser posible De algodón Los guantes de algodón Los podéis encontrar En cualquier lugar Son de estos guantes Suelen ser blancos Yo los utilizaba Para los sellos Anduve buscándolos Y no sé dónde los tengo Debo de tenerlos En el medio de los sellos Porque Y de las monedas Tampoco se pueden tocar Con las manos Ella dice Que en caso De no tener guantes De algodón Podemos utilizar Los guantes Típicos de látex Estos son los de látex Que son los que utilizo Yo para las pinturas Los típicos de látex De los médicos Bueno Pero nos aconseja Mejor los de algodón Los de algodón Son más aconsejables Por lo tanto Y son baratitos También No nos vale tanto Y son reutilizables Bien Nos dice Que mejor de algodón Para no dejar Las marcas En las fotos Porque con las manos Lo que hacemos Es dejar las marcas Sobre las fotos Y luego Con una espátula Pequeña O un acetato Que sea duro También Ir metiendo El acetato Imaginaros Que este El acetato Es transparente Sabéis No Bueno Pues que sea Un poquito durito Y lo vais metiendo Por lo que es la esquina Con mucho cuidadito Y haciendo movimientos así Y intentar Doblar la foto Lo menos posible Vale A ver si me veis Así Bien Para También podemos hacerlo Con un hilo Hilo dental Hilo de seda dental Hilo de seda dental Es el de limpiar Entre Interdental El de limpiar Entre los dientes Bueno pues Yo tengo este En este caso Para enseñaros Aquí Lo corto Y lo que haríamos Pues también Sería meterlo Entre la foto Y ir haciendo movimientos De un lado a otro Como si estuviéramos Limpiándonos los dientes Igual Para esto Tenemos que tener Muchísima Muchísima Paciencia No es llegar Y lo vamos a despegar Se trata de una obra de arte Porque las fotos antiguas Son obras de arte Y entonces Para despegarlo Es lo que os digo Y ella también Nos aconseja Que tenemos que tener Muchísima Muchísima paciencia Bueno Después De tenerlas quitadas Pues yo También os aconsejo Escanearla Y dejar copias De seguridad Siempre De las fotos Y mejor Siempre En dos soportes Diferentes Por si Le pasa algo A un soporte Pues siempre tener El otro Como copia De seguridad El proceso De escaneado Os aconsejo Como os dije antes Escanearla En la máxima Resolución Y si no es En la máxima Pues en la La mayor calidad Posible Para que la foto Salga Pues con más Píxeles Es decir Que si queremos Aumentarla Pues que podamos Aumentarla Que nos salga Con la mejor calidad Bueno Bueno pues Eso es todo Este es el consejo Que nos da María Vitoria Galvez Le doy las gracias Muchísimas gracias María Vitoria Y espero Marisa Montejo Que te haya Solucionada Pues tu problema Con las fotos antiguas Que dices Que las quieres Recuperar Bueno es normal Yo también estuve En proceso Y estoy Aún sigo De recuperar Mis fotos Y muchas de ellas Están muy estropeadas Pero las he retocado Las he escaneado Por eso que si tenéis Fotos que están Muy muy estropeadas Como era mi caso Pues la única manera Hay algunas Que no se pueden arreglar Que están ya Bueno por lo menos Algunas de las mías No se pudieron arreglar Pero hay otras Muchas que si podemos Digitalmente Se pueden arreglar Entonces la única manera Es escanearlas Y llevarlas a un profesional Si vosotros no sabéis Yo en mi caso Pues lo hice yo Pero Hay forma De arreglar Las fotografías Y no quedarnos Sin ellas Es una pena Quedar sin Las fotografías Antiguas Que es un Recuerdo Muy bonito Por lo menos A mi Que me gustan Este libro Pues son copias Son copias De seguridad Que yo hice Y están plastificadas Son realizadas En el ordenador Por tanto Las veis plastificadas Es por eso Es una especie De árbol genealógico Que hice en un álbum Y todas son así Copias Bien Para la conservación De las fotografías Donde guardarlas Como guardarlas Para que no se estropeen Las fotografías Necesitan Aparte de no tocar Las fotografías Con las manos Con los dedos Que dejamos las huellas Y se estropean Ya os dije Que tenemos que utilizar Guantes de algodón Para guardarlas No hacerlo En un lugar Donde le dé la luz Tanto natural Como artificial Por lo menos De lleno Ni mucha calor Ni mucha humedad Tampoco La temperatura Ideal Para conservar Tanto las fotografías Como documentos antiguos Sería Aproximadamente Entre 18 y 20 grados Y estar En un lugar Bien ventilado Evitar el polvo También Es un poco difícil Pero La fotografía Pues necesita Eso Para conservarse Pues perfectamente La plastificadora Daña Los documentos Y más Las fotografías Yo solo plastifico Cuando voy a hacer Un álbum extra Por ejemplo Plastifico Cuando voy a hacer Un layout Que voy a exponer En una pared O que voy a exponer En algún sitio Yo por ejemplo Ya os dije Que guardo Todos los originales Ahora mismo Va de las fotos Actuales Los guardo En una memoria externa En dos Como copia de seguridad También Pero Y las antiguas Igual Tengo todo escaneado Y las tengo guardadas Pero las fotografías Originales Las tengo Sin plastificar Esas nunca Las plastifico Las que plastifico Siempre son copias ¿Vale? Que os lo digo En muchos Tutoriales Y por si me escucháis Lo que yo plastifico Son copias Nunca plastifico Las originales O antiguas Tenemos que evitar Tenemos que evitar En nuestros álbumes Usar clips O grapas Metálicas Ya que éstas Se osidan Y terminan Estropeando Las fotografías O los documentos Que también queremos Yo por lo menos Estoy haciendo El árbol genealógico Y entonces Pues trato De No poner Pues adornos Metálicos Ni estos Ni clips Ni grapas Incluso Los de los documentos Antiguos Por lo que me dedico Es a quitárselas Porque están todas Osidadas Seguramente Os identificáis Muchos y muchas De este tema Bueno Yo Son mis consejitos Son los consejitos Que os doy En cuanto a documentos Antiguos Fotografías Y fotografías Actuales Si queréis Conservarlas También Que hay quien Se dedica A hacer fotografía En vez de digital Pues fotografía De carrete Todavía Así que Si queréis Conservarlas Estos son Los consejos Y bueno Quería daros Este consejo Que nos ha dado María Victoria Galvez Y mis consejitos Personales Que yo he Ido aprendiendo Con el tiempo Y nada más Nos vemos En el próximo Vídeo Que haré De restauración Como os dije De un álbum De estos Como yo Los restauro Os comentaré ¿Vale? Y lo haremos Bueno pues Haré una hojita Para enseñaros Y luego Para que vosotros También restauréis Vuestros álbumes De fotografías Bueno pues Nada más Espero que os haya gustado Os hayan servido Estos truquitos Si tenéis fotos Pegadas Mucha paciencia Para despegarlas Ya sabéis El consejo De María Victoria Y nos vemos En el próximo Vídeo Besiños Chao Chao ¿Te gustó El vídeo? Si te gustó El vídeo Manita arriba Tienes aquí Debajo del vídeo Donde dar Manito arriba Y dejarme Un comentario Debajo del vídeo Sabéis que me gusta Leer vuestros comentarios Y siempre Lo respondo Bien Si eres nuevo Nueva en el canal Y te gustan mis vídeos Te invito a suscribirte Y a darle A la campanita Que saldrá también Debajo del vídeo Para recibir Todas las actualizaciones De todos los vídeos Que voy subiendo Semanalmente Al canal Bien Pues un besiño Ser felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao